Aida Román, Tiro con Arco, Orgullo y Ejemplo, Medalla de Oro Campeonato Mundial de Tiro con Arco Bajo Techo, Francia. Hay que ir paso a paso, lo esencial para alcanzar nuestros objetivos en la vida, lo llevamos con nosotros, y solo depende de una conseguirlo. México 2014, más de 2.500 medallas ganadas en eventos deportivos internacionales. CONADE, Calidad de Vida en Movimiento, Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.